Jorge Altamirano, Secretario de Protección Ciudadana. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días para vos. Muchas gracias por la invitación. Así como vos lo señalabas, ¿no? La municipalidad, toda la familia municipal va estableciendo operativos dentro de lo que es una gestión integral, así como lleva adelante la doctora Betina Romero, en cada una de nuestras áreas, porque hablamos de una semana muy especial que uno dice, comienza jueves santo, viernes santo, pero son días previos en donde hay canales de comunicación, en donde vamos informándole a la comunidad de cómo se van a trabajar con distintos operativos, y en donde cada una de las áreas va a tener una participación muy especial. Para darte un ejemplo, desde la Secretaría de Movilidad Ciudadana, colocando a los inspectores en la calle, que muchas veces desarrolla el trabajo preventivo, sabemos que es una semana muy turística, que muchas veces los números favorecen a la ciudad, porque Salta volvió a ser un destino turístico, y que también hay que tomar los recaudos necesarios, por ejemplo, con las unidades de transporte, aquellas de dos pisos que ingresan en el micro y macro centro, y saben que no hay lugares que están permitidos, que pueden hacer el descenso detrás de la catedral con un tiempo determinado, pero también forma parte del trabajo de los inspectores, avisar a los choferes, avisar a los distintos hoteles, que hagan este efecto multiplicador en la comunicación. Desde el área de turismo, también con sus anfitriones, porque habrá un circuito turístico de nuestras iglesias religiosas, nuestras iglesias peregrinas, en donde será jueves y viernes santo, la catedral basílica, la basílica menor, como es la San Francisco, la viña, la iglesia de San José, la iglesia de la Merced, las carmelitas, el perpetuo socorro, bueno, que habitualmente... Que sabés el recorrido completo. Cada uno de... Que habitualmente estamos en la calle, sabemos que van a visitar las iglesias, cada una de las parroquias nuestros fieles, y que tenemos también tótem, en donde habrá una información adecuada, para no solamente para el vecino de Salta, sino también para que la gente turísticamente tenga los puntos de referencia para hacerlo. Me parece importante esto lo que estás destacando, como siempre, cada vez que hay una fecha, y me animo a decir, ya no solamente en momentos eventuales, en fechas específicas, sino que siempre hay un trabajo multidisciplinario, las distintas áreas de la municipalidad de la capital de Salta, trabajando siempre, en este caso, por este tiempo, por esta Semana Santa. Así es, porque muchas veces te digo que pasamos en la calle, operadores, preventores o los anfitriones, cuando estamos, siempre se acerca un turista. ¿A dónde vamos a la iglesia de San Francisco? ¿Cuál es la iglesia de la Merced? ¿Cuál es la iglesia de la Viña? ¿Cómo llegamos al perpetuo socorro? ¿Cómo hacemos para llegar hasta el teleférico? Entonces, es importante que cada una de las áreas tenga la información adecuada, y sirva también, en este trabajo con la comunidad, para darle la información correcta. Y para el vecino, que dice, ¿Dónde compro el choclo, por ejemplo? ¿Compré choclo? Las veces que nos habremos encontrado en la San Martín, ¿no? Comprando choclo, las bolsas de choclo. Es estar en la calle todo el día, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, hacemos un trabajo de articulación con la Secretaría de Espacios Públicos, porque se ha hecho un trabajo importante, lo que es la recuperación. Perdón, me río, porque me imagino el título, Jorge, hay que comprar el choclo en la San Martín y General. No, no, porque estamos haciendo un control también ahí, últimamente, estos días, los camiones están sobrepasados, así que también estaremos en ese lugar haciendo el control. Muchas veces uno puede llegar a entender la situación y Semana Santa, pero también hay que respetar a los comercios que tienen las condiciones, que pagan los impuestos. Y ese es el orden que nosotros desde hace mucho tiempo venimos llevando adelante. Y por supuesto, también cuidar la salud de la gente. Exacto, más allá de que podemos llegar a entender que es el tiempo de Pascua y que la gente va a ir y que va a ser Semana Santa, también hay algunas cosas que hay que ser prudentes y respetar a los comercios que hacen las cosas bien, que tienen las condiciones, cada uno en regla. Y por eso te decía la importancia de trabajar conjuntamente con lo que es la Secretaría de Espacios Públicos, porque haremos también un control con respecto a los vendedores, a los manteros, a San Martín, en Plaza Belgrano, en lo que será el cerro, porque va a haber una concurrencia realmente importante de la gente que hace el virus, por las escalinatas, donde también tenemos un trabajo de articulación. Se va a mantener el orden. Se va a mantener el orden. Se va a mantener el orden. Y también un control específico. A ver, hay que tener en cuenta y la comunidad, y los fieles lo saben. Nosotros podemos hacer un acompañamiento. Antes teníamos horas determinadas en donde salió un viacrucis e iban todos directamente hacia lo que es la punta del cerro. Y ahora las distintas iglesias, las distintas pastorales, los distintos grupos religiosos, es como que, y los jóvenes, cada uno sale por su lado, entonces tendremos distintos horarios en donde habrá un acompañamiento, pero también tenemos que tener los recaudos necesarios, por ejemplo, a las estaciones en la escalinata. 19 y 30, 20 horas, Miguel, la gente tiene que saber que ya no es una hora prudente para hacer ese recorrido por lo que es el cerro. Ya tuvimos situaciones difíciles, complicadas, en el resguardo de los chicos, en el resguardo de las mujeres. Entonces, también en reuniones operativas que hemos desarrollado toda la municipalidad con la policía, también haremos mucho hincapié en eso y que la gente tome conciencia también que no lo vea mal. Pero cuando ya comienza a oscurecer hay unos sectores en donde no va a estar permitido también el acceso a lo que es el cerro el día del Viacrucis, aún las traffic no podrán ingresar porque saben que es una peregrinación a pie y también aquellos conductores que ingresan a la ciudad o que tratan de salir, el respeto adecuado. Muchas veces hay que ser reiterativo y que la gente entienda que es un día de peregrinación, que la gente va con mucho fervor a vivir lo que es la Semana Santa, que lo tenemos como punto de referencia no solamente la Cruz Eucarística sino también la Cruz del Cerro y la concurrencia es masiva. Entonces que tengamos la templanza, la paciencia, el respeto necesario para entender estos tiempos cristianos que estamos viviendo. Un anticipo de lo que va a ser la Municipalidad de la Capital de Salta en este tiempo tan importante para todos los saldeños y para todos en definitiva como lo es justamente la Semana Santa. Seguramente escuchabas parte de lo que ocurría en gobierno de la provincia el tema de Engue. ¿Cómo está la Capital de Salta en torno a este tema? La Municipalidad ha trabajado mucho no solamente cuando arrancó la pandemia también se había sorprendido por esta situación de emergencia que atravesamos y también hubo una distribución de recursos en donde a la familia municipal había que darle desde barbijo desde los sanitizantes una situación que actualmente se sigue resguardando al empleado municipal cada uno que establece una reunión mantenemos el alcohol respectivo hay gente mayor sobre todo que asiste a las reuniones con el barbijo inclusive y yo considero que tiene que seguir este alerta necesario porque para no descuidarse para ya tener los antecedentes de lo que hemos atravesado que muchas veces ninguno estuvo preparado para una situación difícil y quizás pasó por perder un familiar perder un amigo sorprenderse con esta situación de pandemia vivimos en una zona en donde así como le explicaba el doctor quizás más del norte en zonas tropicales en zonas donde se ha visto afectada por el dengue chikungunya y todas las enfermedades tropicales aquellos que vivimos en Salta las conocemos entonces siempre los alertas siempre los recaudos necesarios nos tenemos que seguir cuidando entre todos nosotros nos han pedido el área del 105 y sobre todo lo que es protección ciudadana fumigaciones en distintos barrios por eso nosotros también estamos articulando ¿cómo está este tema de las fumigaciones en la capital? exacto entonces también vamos reforzando lo que son algunas áreas en donde se va intimando aquellos lugares en donde hay mucho yuyo para que hagan el desmalizado respectivo estamos intensificando el trabajo con las cooperativas estamos visitando aquellas comerías en donde muchas veces más allá de que se ha hecho distintas campañas que se vuelva a hacer hincapié de no tener los recipientes ¿qué sucede con aquel vecino que tiene justo al frente un baldío y ya se cansó de intimarlo cuando lo vea el propietario va le dice cortame el pasto por favor pase el tiempo y no sucede absolutamente nada voy a esa pregunta y no me quería resaltar también que se han hecho distintos operativos descacharrados en toda la ciudad y la gente ha colaborado y es una respuesta muy positiva del vecino para que no sume esta situación difícil del dengue llegamos con esta situación que planteabas vos de tener al vecino que está con todos los yuyos y que le han intimado un montón de veces entonces la municipalidad pasa llega a esa instancia se hacen las notificaciones respectivas llega un proceso de judicialización porque así la comunidad que recorre toda Salta debe haber visto terrenos donde decía multado le colocamos directamente la multa y se le hace la sanción respectiva ¿de cuánto es la multa? bueno va variando de acuerdo a lo que son las dimensiones que puede llegar a tener al terreno y efectivamente se cobre esa multa sí inclusive porque son reiteradas veces las intimaciones y es lo que el tribunal tiene que hacer efectivo en donde muchas veces el municipio también espera el acompañamiento del tribunal no solamente en lo que respecta a una multa de un baldío una multa de tránsito una multa pero no solamente tiene que ver con el dinero económico sino la falta de conciencia cívica de tener un terreno de tener un baldío más allá que yo no viva en ese lugar hay vecinos que lamentablemente la padecen e inclusive respeto Miguel porque a ver yo tengo un vecino que tiene un terreno baldío por lógica la casa mía se va a cenar de rat tal cual porque pasa ese tipo de situaciones y los vecinos nos plantean entonces tenemos que actuar como municipalidad de identificar al vecino de hacerle las notificaciones respectivas y directamente multarlo cuando ya vemos que no tienen ningún tipo de respuesta no hay una conciencia no hay una responsabilidad se llega a la multa por eso es muy visible cuando ven los carteles municipalidad de Salta multado completamente para que la gente vea la acción y que hay que hacerlo porque forma parte también de la responsabilidad que tiene el municipio la última Jorge en el ámbito político cada vez falta menos ¿no? ¿cómo la ves parada la intendente de la capital de Salta rumbo al 14 de mayo? yo muy bien muy bien porque se ha hecho un trabajo de gestión realmente importante ayer para darte un ejemplo se ha recorrido lo que es el barrio de ampliación bancario se han inaugurado cuadras luego de 20 años Miguel 20 años de postregación los vecinos pueden tener otra visión de donde viven de salir en la calle y ver el pavimento hace un par de semanas estábamos en parques nacionales 30 años tuvieron que esperar los vecinos para tener el pavimento para mejorar la iluminación yo creo que tanto esta dupla del doctor Gustavo Sáenz con Martina Romero muestra lo que es la gestión una gestión que a los dos lo iniciaron por igual una situación de emergencia sanitaria que los atravesó pero a medida que fue pasando el tiempo a medida que estuvo esa flexibilidad la gente puede vislumbrar obras va a cambiar completamente la realidad inclusive del puente de Arenales que también va a tener una conexión y una vinculación directa ¿ya tiene fechas de inauguración el nuevo puente? no, todavía no pueden llegar a tenerla yo desconozco de manera personal pero muchas veces entre la oratoria lo declamativo que pueden llegarse a dar en otros candidatos yo creo que lo más concreto es ver qué se hizo y no jugar a los ciegos la gente sabe el sello que se ha trabajado en cada una de las áreas sabe el compromiso que se ha puesto dentro de lo que es la gestión gubernamental y sobre todo municipal y eso va a ser la respuesta eso es lo que directamente el termómetro que tenemos nosotros cuando visitamos un barrio y el vecino o te dice las cosas en la cara o te agradece directamente por la transformación que se está haciendo en este último tiempo ¿y qué le dicen los vecinos? están muy contentos están muy contentos porque hay una respuesta directa en lo que respecta a obras en lo que respecta a pavimento en lo que respecta a iluminación se ha cambiado la imagen inclusive de los barrios populares que en algún momento siempre estuvieron postregados desde Juan Manuel de Rosas desde Empleación 20 de Junio desde el 23 de Agosto en donde vos decís esa gente también tiene una respuesta esa gente estuvo postregada desde hace mucho tiempo y vos ves cuando ya hay una planificación el municipio tiene una planificación y por eso las modificaciones y los cambios que pueden llegar a darse muchas obras micro y macro centro de la ciudad tienen la señalización respectiva para que la gente sepa cuál es el cambio que se está desarrollando en nuestra ciudad Jorge muchas gracias por venir a Cabla Tierra por favor gracias a todos protección ciudadana de la municipalidad de la capital de Salta lo deje para que elành Gracias.